a ver a ver enfoca acá la cámara mira ya compró su radio de pablo escobar a mi tío juanchi para que lo pongas en el sol no más juan toma mi tío juanchi el más bravo de bravos la palota para la tapa no está para la tapa no está para lo que tú sabes cómo y cómo éste se siembran los plátanos tú sabes que el plátano no tiene semillas o no saludame por favor al tío juan le dicen leche gloria porque tarro vale 4 soles hace la entrega de la radio no lo han bloqueado no es una radio enfoca acá la cámara para que lo pongas en el sol no más juan toma le bajan el volumen pero mucha bulla me está haciendo así está para lo cual está para lo que no agradece el muchacho acá mango 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 de la mano con esa radio se cargue se carga en el sol no más no lo vayas a enchufar tiene panel solar mira vamos gente está vamos abrochando al bebé lo pasito guarda lo por ello no lo voy a cerrar la alza vamos vamos gente está vamos 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 mi terapia que significa abrochar juan que significa abrochar claro pues dar una cosa y el otro te lo recibe me dio juan chile más bravo de bravos yo quedé con el chavo porque la canción dice con el chavo con el chavo destrozado dice el animal con el chavo destrozado con el chavo dice juan escúchalo escúchalo de nuevo es que destrozado dice a ver ninguna mujer a mí me había yastimado pero contigo yo quedé con el chavo tan 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 el chinchín pa'l tío juan el chinchín pa'l tío juan que se van a mechar juan no se puede abrir mira cómo está esa manija que lo ha roto y quien lo ha roto si tú eres el que te sientas a la derecha juan mira cómo está pero por qué te portas mal tu zapato dónde está ves ni el zapato lo encuentra ponte lo puedes sano quiero que me agarres sano quisiera que me agarres está bonita tu radio quinto quinto regalote pero quien te lo mandó pero quien te lo mandó pero te pregunto quien te lo regaló tu mamá ves cómo te lo mandó pero quien te va a ver prende a ver no sabe utilizarlo no sabe ya pon música pi baila no sabe el de abajo el de abajo sube lo más no sabe ve a ver préstame juancito no sabe préstame juancito préstame a ver a ponerlo baila pues hoy dile que baila el equipo se lo han comprado vas a bailar vas a bailar vas a bailar pincho y se lo van a pasar como pincho y se lo van a pasar con eso conmigo conmigo de verdad me vas a romper los hijos apaga 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 para chambiar apaga para chambiar hasta que canción ponen más canciones más antiguas juancito también yo no soy un mono domesticado vamos gente saludando juancito quiere seguir con vida quiere seguir con vida por qué no te pregunto nivea van a bloquear esta nivea van a bloquear esta cuenta esa nivea da cola por la boca conmigo conmigo nivea damea damea cargalo 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 que no salga que no salga dos mil años más tarde es mío que yo he comprado dos por nueve pesos míos para limpiar este carro yo te lo he dado de hace rato por favor gracias que ya comienza a hablar con todo respeto y pégame es mío si acá tengo el otro huevo no es el de juan creo no es el de juan creo mira mira nada le están haciendo cuando te están haciendo no me estás puñete que pueden bloquear la bájalo de mi carro bájalo 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 quiero que lo bajes bájalo 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 el otro está que es el padrino que se complementa si tiene que tiene que decir el otro padrino Vamos conmigo. Ya, no soy aparido, soy un poco coche de mierda porque me llevas a la punta de la pija, tu coche de mierda. Gente está que se cagan de risa bro, chefe al bebé. Para Cristian Yepes. Vamos gente, vamos brochando, vamos brochando.